La honradez y la lealtad que tiene Servicial Es una persona muy humana El corazón que tiene es muy grande Soy el tercero de cinco hermanos Mi padre nos enseñó que nosotros tenemos que ser gente de bien Ciudadanos responsables Nada de mentir, la palabra es lo que cuenta Yo terminé la licenciatura en Derecho Es una carrera, una materia en la que se pueden hacer Cosas muy buenas para la sociedad Desde que yo lo conozco Él es un hombre bastante simpático Él siempre procura ayudar a la gente en todo momento Él lo que tiene muchos deseos es de que este Tuxtla cambie Si tiene al alcance la forma de ayudarte, lo hace Hay gente con mucha necesidad Y yo creo que la gente puede llegar a tener mejorías a través de él Bueno, Tuxtla tiene un problema muy grande De desabasto de agua, de luz, de seguridad La seguridad nada más la tienen unos cuantos La seguridad es para todos los tuxtlecos, para todos los ciudadanos También vamos a trabajar con la equidad de género Queremos que los hombres y mujeres tengan el mismo derecho Que ambos tengan las mismas oportunidades Pero que realmente esas oportunidades se puedan llevar a los hogares Vamos a trabajar con las agendas ciudadanas Vamos a pedir que los ciudadanos hoy El Congreso esté totalmente a las puertas abiertas Porque es el pueblo el que debe tomar la decisión Yo quiero ser diputado porque quiero servirle a mi ciudad Hoy el reto más grande es que la gente vea Que Manuel Mandujano sí tiene el deseo, la fuerza para poder serlo Para conquistar nuestros sueños Primero hay que reconquistar nuestros derechos Este 19 de julio vota Movimiento Naranja Vota Movimiento Ciudadano